Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Historias de Taxistas de lo que te vas a enterar. Mi nombre es Heidi González y desde aquí, desde Puerto Juárez, te doy la más cordial bienvenida. Y con esta primera historia arrancamos nuestro programa. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Hola, buenos días. Mi nombre es Silverio Cruz Pereira. En el ambiente del taxi con los compañeros de aquí, de Puerto Juárez, me dicen El Borrego. Por mi pelito. Por tus pelitos. Y soy originario de Alvarado, Veracruz, pero ya tengo 22 años viviendo aquí en Cancún. Resulta que voy al hotel este de la Tulum, al Parador, y había un chico ahí que es un OPC y me pide el servicio para unos, para una familia. Y esta familia, pues resulta que la llevan a una invitación, pero el chico este de OPC le dice que es un hotel de aquí, de Cancún. Y allá, pues cambian de OPC y resulta que la llevan a un hotel de la Ribera Maya. Lógicamente que ellos, familias son de Michoacán, pues se sacaron de onda porque pensaban que a lo mejor le íbamos a secuestrar o no sé. Y pues tuve que parar una patrulla y que me tomaran todos mis datos. Y todo, pues así, le digo, no, pues está mi número de taxi y tal y tal y tal. Y al final le cuenta la señora se quedó tranquila y sí, la llevamos a su destino. El detalle es que este muchacho le llamó a la persona, pero en vez de llamarle al OPC, le llamó al cliente y le dijo que necesitaba o cuánto le tocaba de la mochada. Entonces, pues el cliente se malinterpretó exactamente. Y pues no, pues tuve yo que parar. A mí se me ocurrió, no, pues para una patrulla, para que usted tenga la certeza y la seguridad que hasta ahorita, le digo, 22 años viviendo en Cancún, el taxi todavía es muy seguro. Y ellos tuvieron la confianza conmigo y la verdad, yo se los platiqué, le digo, tengo una entrevista, le digo, a eso lo voy a comentar para que usted cuando venga a Cancún se den cuenta que todavía el taxi es muy seguro en ese aspecto. Aquí no hay problema de ese tipo. Pues la recomendación de nosotros es que, pues que el cliente número uno se sienta seguro que al abordar un taxi es seguro. Y como yo le dije a ellos, yo meto la mano al fuego todavía porque aquí no ha pasado nada de eso. Hubo una ocasión, se sube una señora que vende tamalitos muy pobre, muy pobre, y siempre lo recuerdo y yo dije que lo iba a comentar porque resulta que estaba la lluvia fuerte y resulta que esta señora vendía tamalitos y le digo, oiga, véndame dos para probarlo porque se ve que huele rico. Me dice ella, sí, cómo no, cómo no, joven. En eso agarra ella, llegamos a su destino, la dejo, se baja, y yo pues me quedo en el taxi comiendo mis tamalitos para no manejar, pues voy manejando, ¿no? Claro. Y en eso veo que me toca la ventanilla porque estaba la lluvia cita y me dice, oiga, joven, de pura casualidad, dice, no, dejé mi monedero acá. Le digo, ay, jefa, pues volteé atrás. Le digo, igual a lo mejor ahí está, chequelo. Pero volteo yo hacia atrás, me siento y no había nada. Pero volteo atrás del mío y veo una bolsita. Y ahí traía su dinerito. Pero no es el problema, que no traía dinerito, traía dinerote. Porque le acababan de dar sus compartamos a la señora. Eran como 14 mil pesos que le habían dado. Ay, pobrecita. Le regresó, le regresó la... El alma al cuerpo. El alma al cuerpo. Sí, y la verdad, pues eso me dice, gracias, joven, me dice, créamelo, así dice que este dinero ya era para, pues para que yo me ayude. Dice, imagínate, dice, si hubiera, si se hubiera arrancado. Le digo, miren, jefe, créamelo, digo que yo, pues, con toda la honestidad, se subió mucha gente atrás y el primero que se hubiera subido es el primero que lo hubiera agarrado. Porque a veces, sinceramente, no hay la cultura, a veces de mirar atrás que deja a la gente. Le digo, porque ahorita que hay mucho trabajo, se sube uno, se sube otro y uff. También en una ocasión, una señora me platicó que le faltaba un mes a su hija para que cumpliera los 15 años. Y resulta que la muchachita ingresó al hospital general con el problema de apendicitis. Y cuando salió del hospital, salió, pues ya, fallecida. Ella ya nunca despertó y su mamá no lo logró despedirla. Y me dice su mamá, mira, joven, dice, qué cosa más bonita, porque yo siempre la soñaba, me dice. Y en esa ocasión, una ocasión que yo la soñé, me dice que no se preocupara, que ella estaba en un lugar muy bonito y que desde allá ella iba a estar mejor que acá. Y dice, desde entonces que yo soñé eso, ella se fue en paz y jamás la volví a soñar. Pero qué tristeza, dice, porque yo ya le tenía todo, todo el salón arreglado, todo lo que es el vestido, todo. Y pues la verdad sí son vivencias que uno vive, que a veces uno la hace de sacerdote, de consejo matrimonial, de consejo espiritual, hasta de médico, porque a veces te preguntan qué es bueno para esto, qué es bueno para el otro. Bueno, muchas cosas. Psicólogos. Psicólogos, sí, en serio. Terapeos. Y de repente también, por ejemplo, a veces subo a dos muchachitas y cuando volteo, se están besando. Digo, bueno, el mundo actual así es. En serio. Se tienen que acoplar, ¿no? Sí, sí, sí. O también chavos, también ha tocado, también chavos. Que se ven bien machín de ejercicio acá, pectorales, y cuando veo, se están besando. Pero digo, bueno, hay que acostumbrarse ahora a la vida actual. Hola, buenas tardes. Soy Borrego y continuamos con Historias de Taxistas. ¡Gracias! Hola, buenos días. Mi nombre es María del Carmen y mis compañeros me dicen Carmen o señora por respeto. ¿Y cómo fue que decidiste ser así taxista, entrar al taxi? Pues yo creo que el dejar mi trabajo anterior porque manejaba yo mucho en carretera y eso fue uno de los motivos o razón por la que decidí dejarlo, porque pues era muy complicado porque no usaba chofer, yo manejaba ida y vuelta. Me ha ido súper bien porque lo más chistoso que me ha pasado es que el cliente que llevo, que he llevado, por ejemplo, me tocó uno, un israelista, que me invitó a salir, no sé, quería bajar de mi carro, que a fuerza quería que yo fuera a cenar con él, que me pagaba el tiempo, y así, ¿no? Y otra de que otra pareja de igual de extranjeros que me tocó que la esposa, pues como que se me venía insinuando, pero porque venía creo un poco tomada y el señor como que así sacado de onda. La mujer se te insinuaba a ti. Sí. Y el señor como que sacado de onda, pero pues la verdad que me ha ido súper bien, gracias a Dios no, ni intento de asalto ni nada, pues gracias a Dios me ha ido muy bien aquí. ¿Consejos para mis compañeros? A ver, ¿cómo cuál? Que cuiden su trabajo, que sean amables, por encima de todo, la amabilidad con el cliente venga tomado, o nos falte el respeto, siempre, siempre debe ser la amabilidad por delante, y bueno, si se pone pertinente o decirle, en buenas palabras, o sea, nada con violencia. Y así uno cuida su trabajo. La verdad que yo tengo muchos clientes, tanto mexicanos como extranjeros, y ellos dicen, si todos fueran como usted, otra cosa sería. Porque aunque ellos se porten grosero y si uno trata de explicarle de lo más amable posible, ellos entienden al final de cuentas, y dicen, no, pues gracias por su servicio, y ojalá todos fueran como ustedes. La verdad que a raíz de esto, yo he conocido mucha gente, por ejemplo, Isla Mujer, es de otros lugares, y me recomiendan con sus mismos amigos, y ya nada más vienen y me hablan, me dicen, me manda fulana de tal. El ser taxista, usted es su propio patrón prácticamente, usted decide cuántas horas va a trabajar, cuántas, si deseas desayunar, si te vas a descansar una hora, dos horas, si vuelves a regresar a trabajar, entonces, el traer el carro las 24 horas, prácticamente es, eres tu propio patrón. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Por su historia de taxistas. Gracias. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más en nuestro programa Historias de Taxistas, de lo que te vas a enterar. Mi nombre es Heidi González, y si te perdiste nuestro programa, puedes visitar nuestras redes sociales, o si no, también visitar nuestra página web, www.cancunchannel.tv Esto ha sido todo por hoy, y esto fue Historias de Taxistas. Adiós. Y saludo para mi esposa Elizabeth, mis hijos Eimer, Odalis, y a toda la banda de Puerto Juárez. A los condones. A los condones. ¿Por qué los condones? Pues así nos pusieron, que se de por qué. No lo entiendo. ¿Ya te quemaron?